Hola, soy Sergio Ortiz, soy diseñador gráfico y el creador y director de la revista Muster. Llevo más de 10 años en el sector del diseño y me considero un diseñador bastante polivalente porque tanto puedo crear un packaging como una página web o un proyecto editorial. También trabajo como freelance en un estudio de Barcelona en el que realizo todo tipo de proyectos y además también imparto workshops en diferentes escuelas. Aunque sí que es cierto que en estos últimos años estoy más especializado en el ámbito de las publicaciones digitales, como sería el caso de Muster. Muster es una revista digital y es un formato que cuando yo lo descubrí por primera vez me apasionó muchísimo por ver la gran cantidad de posibilidades que ofrecía, todo tipo de efectos, sonidos, botones, enlaces, que generase un impacto visual e interactivo no visto hasta el momento. En este curso de Domestika te enseñaré a crear una revista digital como Muster. Realizaré una revista que se llamará Muster Mix, que será una mezcla de artículos del primer número y del segundo número. Además, con estas herramientas podrás crear tu propio portfolio interactivo o un catálogo para ese cliente que quiere dar el paso del formato de papel al formato digital. Para ello, primero empezaré hablando un poquito de mí, de mis trabajos, de mis influencias, y de qué es Muster y cómo nació. Te explicaré cuál es la nueva forma de leer en un medio digital, te contaré las ventajas y las desventajas de crear una revista interactiva, te hablaré un poco de la experiencia de usuario, la interfaz de usuario, o de cómo utilizar las tipografías para estos dispositivos. Después, te hablaré de las herramientas que vamos a utilizar, que por un lado será el ya conocido InDesign y por otro lado el Plug-in Button. Después te enseñaré cuál es el flujo de trabajo que utilizo para ordenar todos mis archivos y te enseñaré cuáles son las herramientas que vamos a necesitar para poder dar interacción a nuestro proyecto. Como por ejemplo, añadir animaciones, añadir efectos y todo tipo de elementos que le van a dar interactividad a la publicación y la van a enriquecer. Y por último, te enseñaré a exportar tu revista para que la puedas publicar. Además, te explicaré las diferencias entre una single app o un kiosco. Para este curso necesitarás tener unos conocimientos básicos de InDesign, un poquito de Photoshop para casos puntuales y de butón no te preocupes porque yo te lo enseñaré a utilizar desde cero. Para este proyecto necesitarás un Mac, un iPad 2 o superior o un iPhone 5 o superior, dependiendo de cómo vayas a enfocar tu proyecto, si quieres que sea solo para iPad, solo para iPhone o para ambos. Aparte de esto, necesitarás la versión CS6 de InDesign o superior y sobre todo muchísimas ganas de aprender. Este curso está dirigido para todas aquellas personas que quieran adentrarse en el mundo de las publicaciones digitales interactivas, que les encante el diseño editorial y que apuesten por la creación de contenidos con un toque diferente.